Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ay vaya que fueron unas buenas semanas de vacaciones que ya necesitaba, uff, muy buena, muy buena. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Pero bueno, regresamos por fin después de este periodo de vacaciones, el cual aproveché para poder terminar la creación de la revista Play Hero con su versión de Demencia Igloo de las servillanos. La misma se estrena esta semana y estará disponible en mi Pixip y también en Discord. No se la pierdan. Para aquellos que no sabían, soy artista, pero no cualquier artista, soy artista de la regla 34. Si conoces la revista de Play Hero de mis hits, sabrás que el responsable de los dibujos y el material que está creado por tu servidor. Y bueno, después de no subir nada por dos semanas estamos de regreso y quiero decirles que estamos a punto de cambiar. Así es, Phil el Mago debe evolucionar. Debemos cambiar con los tiempos y el sistema que teníamos al parecer de hecho no funciona, ya que hay otros canales que suben este tipo de contenido o muy variado. Pero a muchos de ustedes les gusta más el estilo de este canal. Pero como todo en la vida debemos cambiar y debemos mejorar. Este muchacho me llena de orgullo. Es por eso que el canal comenzará con sus cambios y algo que quiero comenzar a hacer es crear una comunidad de youtuberos. No solo latino, sino también de habla hispana. Los cuales se dediquen a apoyarse con sus contenidos y que realicen también ya sean análisis, curiosidades, parodias y otras cosas interesantes de las series que vemos. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Así es como nacerá un nuevo canal y contenido con más sustancia. Haremos lo que nunca hacemos. ¿Quieres videos reacciones? Aquí las vas a tener. ¿Quieres videos de memes? Aquí también los tendrás. ¿Quieres contenido de calidad analizando series? Bueno, aquí lo vas a tener. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. A partir de ahora tendremos nuevas secciones, nuevos análisis y más shorts. Es momento de crecer y dejar atrás esos gameplays que no me hacen ganar absolutamente nada. Así es como este canal renacerá. Por eso necesito de tu apoyo. Para poder ser la mejor versión de Fidel Mago que te mereces. Y regresemos a los tiempos de gloria. Si quieres recomendar algo en lo que podamos mejorar, bueno, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Por el momento me despido. No sin antes recordarte que este canal vive gracias a ti y por tu apoyo. Sin ti no seríamos nada. Soy Fidel Mago y nos veremos en el multiverso. Hasta la próxima. Recuerden amigos, si la trae depilada la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man, deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete al canal!